Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Saludamos a la jerarca que nos acompaña esta tarde, a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, quien en este momento se va a referir a la aplicación de las pruebas FARO en el contexto de la pandemia. Muy buenas tardes, doña Giselle. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a los señores periodistas que nos acompañan el día de hoy. El día de ayer el Consejo Superior de Educación analizó una propuesta que llevó la administración para hacer los ajustes pertinentes con respecto a la aplicación de las pruebas FARO, valorando la posibilidad de aplicación de las pruebas FARO en aquellos niveles que tienen la posibilidad de hacer el plan de mejora y volver nuevamente a hacer la prueba. De esta forma, se determinó que se hace la prueba FARO en quinto grado del 8 al 12 de noviembre del 2021. Tendremos los informes de evaluación en diciembre del 2021 y desarrollaremos el plan de mejora en el primer semestre del 22. Cambio. Con lo que respecta a la educación secundaria, tenemos décimo año en colegios académicos que aplicarán la prueba FARO, un décimo año en la educación diversificada técnica y la harán del 8 al 13 de diciembre. También se le entregará el informe de evaluación, así como el desarrollo de su plan de mejora para el primer semestre del 22. Cambio. Se dispensan de las pruebas nacionales FARO los niveles finales de la primaria y la secundaria, por cuanto no tienen la posibilidad en la reorganización del curso lectivo de hacer plan de mejora. En primaria se dispensan los estudiantes de sexto grado del segundo ciclo de la educación general básica. Esto corresponde a más de 75.000 estudiantes. En secundaria, 84.900, que corresponde a los niveles de un décimo de la educación diversificada y du décimo de la educación técnica. Cambio. Los niveles que se han eximido de la prueba FARO, estos niveles van a ser como requisito de parte de su valoración de aprendizajes, tanto en el sexto grado como en la secundaria, dentro de la evaluación de los aprendizajes, una prueba sumativa con los aprendizajes desarrollados en el aula. Esta prueba escrita la desarrollarán sus docentes con unos alineamientos técnicos establecidos y con unos aprendizajes esperados que han venido desarrollando los docentes en el aula. Esto por cuanto sea un elemento más que tiene como complemento en el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en este último nivel de salida. De manera que estaba establecido en la evaluación de los aprendizajes un valor para las guías de trabajo autónomo y un valor para los instrumentos de evaluación y esta prueba escrita con aprendizajes esperados que corresponderá en el caso de sexto grado un 20% y en el caso de la educación secundaria un 25%. Estos instrumentos son complementos del proceso de evaluación de los aprendizajes que están desarrollando los estudiantes en estos niveles. Muchas gracias. La fecha puede consultarlas a través del sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Iniciamos con el colega Edgar Fonseca de puro periodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, señora ministra. Consulta, con este anuncio de la suspensión de las pruebas FARU que se tenían previstas para este año, señora ministra, y con la suspensión del curso y con la suspensión del curso abruptamente en la última semana para dar espacio a la atención de la pandemia. ¿Cuál es el impacto que usted estima en la formación de la generación presente afectada por estas decisiones, por estas medidas en el mediano plazo y en el largo plazo que están ustedes estimando? Segunda consulta, señora ministra, se tiene programado el inicio de la vacunación del sector educativo, del sector docente. ¿Cuál es la estimación, cuál es la expectativa para las próximas semanas en cuanto a este proceso? Y tercero, señora ministra, una de las razones para suspender el curso recientemente fue por el nivel creciente de casos de contagios entre educadores y estudiantes. ¿A qué nivel de contagios se llegó de severidad en las últimas semanas en el sector educativo? Muchas gracias, don Edgar. Primero, con respecto al impacto y al rezago educativo, es un tema que estamos trabajando en el Ministerio de Educación Pública. Es un impacto importante. El plan de rezago, lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene que ser un plan de atención, de monitoreo y articulación durante varios años a la población estudiante, que en este momento está en los diferentes cursos lectivos y en los diferentes niveles. En ese sentido, hemos venido desarrollando diferentes estrategias, sobre todo monitoreando y articulando muy bien con las direcciones regionales para que ningún estudiante se nos quede atrás. Todo el tema de la exclusión, hay que estar vigilante de ese proceso. Pero ese impacto de rezago educativo, que lo tiene Costa Rica y el mundo entero, tiene que atenderse de una manera con un plan de rezago, que es lo que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? Volcar todas las baterías, todas las estrategias, todos los esfuerzos a poder atender esta población muy monitoreada, muy articulada con los diferentes entes, el Ministerio de Educación Pública, otras instituciones, por supuesto, que las universidades. Es un tema, no es un tema menor. Es un tema que tenemos que acompañar a los estudiantes con diferentes estrategias. Próximamente, vamos nosotros a divulgar el plan de recuperación educativa para atender cada uno de los estudiantes, cada uno de los centros educativos con estas diferentes estrategias. Por ejemplo, hemos volcado los recursos de docentes, recargos que tenemos nosotros de docentes en algunas actividades que hacían, las hemos volcado a ese proceso de acompañamiento para recuperar contenidos en los estudiantes. Así que tiene que ser un plan de este año, del año siguiente y seguramente de algunos años más, que va a tener que ser muy articulado y muy monitoreado para poder acompañar a esta población con esa posibilidad o esa situación que tenemos hoy de un rezago educativo en cuanto a contenidos. Con respecto a la vacunación, en ese proceso estamos de articulación con la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Ya estamos con la organización de la logística, eso pasa por atender la población docente en estos días próximamente, ya estamos en esas coordinaciones y significa que las áreas rectoras de salud junto con la Caja y el Ministerio de Educación Pública vamos en ese desarrollo de esa logística de manera que el Ministerio va a apoyar desde las regiones educativas ese proceso de vacunación. recordemos que lo que acordó la Comisión de Vacunación es que el 20% de las vacunas destinadas al grupo 4 se le van a avanzar a los docentes para poder ir teniendo los docentes vacunados en el menor tiempo posible, pero significa también esto por la disponibilidad de vacunas, por conforme vaya avanzando cada área rectora de salud en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Algo importante es también que el Ministerio está apoyando ese proceso de la logística en cada región educativa y también ya hay un grupo importante de docentes vacunados que son los mayores de 58 años y por supuesto los del grupo 3 que tienen factores de riesgo, pero hemos estado en una mesa de trabajo constante con la Caja y con el Ministerio de Salud. Señor Ministro, una consulta adicional. ¿Hay presiones para que el retorno del curso del 12 de julio sea virtual? ¿Se mantiene la decisión de que sea presencial a partir del 12 de julio? La reorganización del curso lectivo, este impas que tenemos en este momento de interrupción del curso lectivo, la decisión se toma con la posibilidad de que tengamos mayor cantidad de días presenciales en el centro educativo. ¿Qué significa esto? Significa que después del 12 de julio hasta el 20 de enero sumaríamos con lo que vino del 8 de febrero al corte que hicimos ahora alrededor de 197 días lectivos. ¿Por qué nosotros estamos insistiendo en la educación combinada? Porque es necesario que los estudiantes estén en el centro educativo presencialmente los mayores días posibles atendiendo todos los protocolos. Esto es así en Costa Rica y en cualquier investigación que uno revisa, es muy importante el proceso de presencialidad. Con el tema de la virtualidad tenemos las brechas que hemos señalado en los últimos días. No todos los estudiantes tienen posibilidad de conectarse desde sus hogares y es un tema no menor en el país, que eso significa estudiantes y sus familias que no tienen posibilidad a la conectividad. Entonces no podemos apostar a una educación virtual porque no hay las condiciones para todos. En este caso, reorganizar el curso lectivo, que es una tarea compleja, sí nos da la posibilidad de tener mayores días presenciales a los estudiantes y un curso lectivo que pueda ir orientándose hacia lo que teníamos ya en el final del año 2021. Doña Giselle, una última consulta. Así como están planeando la vacunación de docentes para las próximas semanas, ¿ustedes valoran la posibilidad de extender la vacunación a los estudiantes, sea de primaria o de secundaria? ¿Están visualizando esta posibilidad? Bueno, Edgar, eso es un tema que hay que analizar con el Ministerio de Salud. En el momento que sea conveniente, por supuesto, que lo conversaremos con el Ministerio de Salud ya con los avances de esta vacunación. Yo creo que ahora nos tenemos que concentrar en el proceso de avance de la vacunación de nuestros docentes para poder iniciar el 20 de julio con un buen grupo de docentes ya vacunados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Muchas gracias a la Ministra de Educación, doña Giselle Cruz. El día de hoy no contaremos con consultas de los medios regionales, pues no manifestaron disponibilidad con sus consultas. Nuevamente, también ofrecemos las disculpas del caso por no poder ofrecer el video con el reporte epidemiológico, pero se estará entregando en las próximas horas y también difundiendo a través de los canales oficiales. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que las medidas vigentes a la fecha, usted las puede consultar a través del sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Agradecemos a la Ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz por su participación y a ustedes por su sintonía. Muchas gracias, los esperamos próximamente con un nuevo reporte.